En este tutorial seguiremos aprendiendo más sobre las listas de control de acceso para darle más seguridad a nuestra red En el video anterior sobre las ACL solamente lo habíamos visto así de una manera superficial digamos muy corta de todo lo que podemos hacer con una lista de control de acceso pero en este caso seguiremos viendo las listas estándar En otro video veremos lo que son las extendidas En este caso acá tenemos configurada esta red En la descripción del video les dejaré el enlace de este archivo sin configurar las listas de acceso para que ustedes puedan practicar pero también les dejaré el archivo con la red ya configurada En este caso acá tenemos solamente un router y tenemos dos switches Este switch de acá ya tiene dos bilans creadas tenemos dos redes, ya se encuentra todo debidamente configurado con sus subinterfaces y en el caso de este switch no tienen ninguna configuración simplemente es para poder conectar estos dos servidores En este caso lo que vamos a hacer es configurar la lista de acceso para que cierta dirección IP no pueda conectarse hacia cierto servidor En el caso de las listas de acceso bueno vamos a entrar acá simplemente escribimos access list después de access list lo que vamos a escribir es un identificador también podemos utilizar lo que es un nombre si escribimos la palabra standard list o extended list nosotros podemos especificar un nombre a la lista o podemos simplemente colocar un número en este caso vamos a utilizar la lista estándar en el caso de las standard lo que hace es bloquear absolutamente cualquier paquete no importa que tipo de paquete sea si es TCP, UDP, ICMP cualquier tipo de paquete lo va a bloquear en el caso de las extendidas nosotros podemos definir que tipo de paquete queremos que sea bloqueado bueno después aquí voy a elegir uno me voy a escribirle uno ahora después de uno lo que voy a hacer es definir si yo quiero denegar un paquete o permitir un paquete en el caso de Remark lo único que me permite es escribir un comentario a esta lista de acceso como para dar detalles o una ayuda de para qué ha sido creada esta lista de acceso en este caso vamos a denegar ahora aquí tenemos tres opciones de qué tipo de dirección es la que vamos a denegar si queremos denegar algún ID de red en este caso simplemente escribimos aquí un ID de red dice dirección para coincidir se me acaba de olvidar la palabra de que significa match pero veamos cómo coincidir en este caso va a ser un ID de red si queremos que todo un cierto ID de red sea bloqueado en este caso lo vamos a hacer así primero vamos a bloquear cualquier acceso de acá pero primero vean que tengo comunicación con el servidor que es 172.0.0.3 que es el que se encuentra acá tengo comunicación igual al .2 tengo comunicación entonces lo que vamos a hacer es bloquear ese ID de red 10.0.0.0 en este caso después de eso lo que tengo que escribir es la wildcard de esa red si yo especifico lo que es un ID de red tengo que especificar la wildcard en este caso es 0.0.3 y simplemente esto es todo lo que se configura en una lista estándar pero hay algo que hay que tener cuidado cuando se configura una lista de acceso una lista de acceso por defecto implícitamente al final de cada listado de reglas que definimos lleva a un bloquear todo bloquea absolutamente cualquier acceso lo que son las listas de acceso se van leyendo de forma consecutiva hay que tener cuidado en el orden que se hace cuando llega un paquete lee la primera regla si la primera condición no se cumple entonces se pasa a la siguiente si eso no se cumple pasa a la siguiente si la siguiente condición se cumple entonces deja pasar el paquete o lo deniega dependiendo de la coincidencia que tenga pero en el caso de que llegue a la última lista resulta que la última lista la última regla que se añada va a denegar cualquier paquete si nosotros no permitimos si nosotros no hacemos esto de access list 1 permit ani si nosotros no agregamos esto a una lista de acceso estándar entonces todos los paquetes van a ser bloqueados esto quiere decir que cuando llegue a un paquete de esta id de red automáticamente va a encontrar esta coincidencia va a encontrar esto que si es válido y va a bloquear el paquete pero si es otra dirección ip entonces se va a saltar esta regla y se va a ir a la otra la otra lista me está diciendo que si me permite el paquete entonces ya con esto nosotros podemos bloquear ahora me voy a la interfaz de red donde yo quiero que se que se habiliten esta regla en este caso tenemos dos opciones tenemos que que el paquete sea rechazado cuando vaya a entrar al router o que se rechace cuando vaya a salir del router pero en este caso tenemos que tener cuidado porque digamos que si nosotros denegamos el paquete que va a entrar entonces eso quiere decir que el paquete no va a llegar al router pero si nosotros tenemos conectada otra red acá eso quiere decir que ese paquete no va a llegar en ninguna red que se encuentre conectada al router así que lo mejor es que se configure en la salida en la interfaz de salida que va a dar justo al destino donde nosotros no queremos permitir el acceso así que en este caso creo que este es el no me parece acá pero este creo que es la interfaz 1 quiero ver no recuerdo si es la 1 o es la 2 no se porque no tengo dirección IP acá 172.01 ah como lo tengo con su interfaz es cierto no he acordado por eso no tiene dirección IP porque lo tengo con su interfaz entonces la fase Ethernet 0 es la que se encuentra acá entonces esa es la que tengo que configurar bueno ya estoy ahí dentro de la interfaz fase Ethernet 0 ahora lo que tengo que escribir es IP Access Group y después de Access Group lo que voy a escribir es ya sea el ID de la lista de acceso que he creado o el nombre que tiene la lista en este caso he utilizado un ID escribo 1 ahora luego de eso voy a definir si yo quiero que lo rechace en la entrada o que lo rechace en la salida en este caso va a ser en la salida simplemente con esto ya he denegado cualquier paquete que venga de este ID de red así que vamos a probar y es que me está diciendo que el destino no es alcanzable ahora si me voy acá si tengo respuesta porque si en el caso de los los paquetes que provengan de otro ID de red entonces si van a ser aceptados y así como funciona una lista de acceso estándar es realmente muy fácil digamos yo quiero también denegar la otra access list aquí puedo seguir agregando utilizo el mismo liste de acceso y le doy deny en este caso voy a escribir el otro ID de red 192.168.56.0 con la con la wildcard .255 simplemente escribo esto ahora si me voy acá también tengo respuesta bueno posiblemente sea porque no he agregado como que digamos que no se ha actualizado en la interfaz ese paquete fa0.0.0 0.0 y p access group 1 out ahora si me voy acá también sigo teniendo respuesta porque es lo que pasa lo que pasa el problema es el orden de la de la lista de acceso que hemos creado si nos vamos a la configuración y vamos a ver la configuración de la lista de acceso pues que pasa acá bueno aquí tenía estaba probando una otra lista de acceso pero esta pero esta no está habilitada esto ignórenlo porque esto es una prueba que estaba haciendo así que esto ignórenlo porque esto esto no se está aplicando pues que pasa acá que de primero está rechazando rechazando los paquetes que vienen de acá pero los demás paquetes automáticamente los está permitiendo entonces cualquier paquete que llegue que no sea de esta ID de red lo va a dejar pasar entonces esta lista no se está aplicando en este caso tenemos que borrar todas las listas y volverlas a crear simplemente voy a copiar acá para tenerlo ya en el portapapeles lo que voy a hacer es volver a configurar la lista en este caso lo tengo que hacer es borrarla no access list 1 y ya lo tengo borrado me voy a access list y vuelvo a agregar y le doy deny 10.0 2 0 bueno si yo pruebo aquí la conexión en este caso ya tengo acceso porque he borrado la lista de acceso deny sería 10.0 0.0 0.0 0.3 bueno eso sería todo ahora me voy a la siguiente access list 1 deny para denegar y ahora voy a agregar el otro que es .168 .56 .0 y la wildcard ahora lo que voy a hacer es permitirlo cualquier otro paquete permit any ahora me voy a la interfaz de red f0 pk 0 ip access group 1 out ahora si yo me voy acá entonces ya tengo bloqueado el acceso a lo que es esa red tienen que tener mucho cuidado con el orden en el que vayan a hacerlo es si yo quiero eliminar si yo quiero que me permita en este caso yo puedo simplemente eliminar esta regla de acuerdo al orden en el que se encuentra la lista de acceso yo simplemente puedo eliminar esta para que me permita el acceso le doy access list 1 bueno sería no access list no access list simplemente pego acá y ahora si me voy acá entonces ya voy a tener acceso ya tengo respuesta de la 172.002 en este caso bloquea un paquete en general veamos voy a agregar otra otra red acá en este caso solamente he asignado un puerto para cada vlan pero voy a configurar otro para la vlan 200 escribiré interface fast 0 0 plk sería 1 2 sería la 3 switchport mode access switchport access vlan vlan 200 bueno con esto me basta para poder agregar otro dispositivo de red a lo que es la vlan 200 bueno no la era automática porque no sé en quinta fama me la va a conectar la 3 ahora le asigno la dirección IP 192.168.56 en este caso sería la .3 no creo que esta tiene la .2 y sería la .3 y la puerta de enlace la .1 ahora si hago una prueba de conexión pin 172.0.0.0.2 bueno en este caso no voy a tener acceso lo que voy a hacer es ah si tengo acceso quiero ver si no es que me equivoqué para la lista de acceso access list permit no deny 56.3 ah bueno denegue un un host en específico acá me equivoqué en lugar de escribir la id de red denegue un host en específico entonces es 56.3 así ah no borré la lista de acceso bueno borré la lista de acceso no se encuentra acá bueno ah bueno acabo de ver algo que no puedo simplemente eliminar una regla sino que si le doy no access list automáticamente se borran todas se borraron todas las reglas así que voy a volver a crearlas así que si yo hago pin tengo acceso desde todas las redes así que voy a hacer lo siguiente voy a darle este access list 1 deny host 192.168.56.3 el host que acabo de agregar no va a tener acceso a la red y cualquier otra 1 permit any simplemente permit any para que pueda tener acceso así que me voy a la interfaz interface 0 le doy ip access group 1 out entonces en este caso solamente este host no podrá tener acceso a la red pero en el caso de este otro equipo este equipo si tiene acceso y también este otro tiene acceso realmente la lista estándar es realmente muy fácil de configurar también podemos configurar lo que es la entrada realmente la única diferencia de la paquete de entrada o salida lo que se configura en la interfaz es que el lugar donde el paquete va a ser rechazado si se agrega acá entonces eso quiere decir que el paquete no va a entrar al router y no va a poder dirigirse absolutamente a ninguna red que se encuentre acá en este caso si yo tuviera configurado otra red acá y lo deniego en la entrada entonces eso quiere decir que ni siquiera esta red va a entrar aunque yo la he configurado un destino para acá y si yo lo configuro en esta interfaz entonces solamente se va a denegar para esta área pero las demás no es la única diferencia que hay entre entre cada uno de ellos realmente la lista de standard es realmente muy muy fácil de configurar y fácil de entender solamente hay que tener mucho cuidado en el orden en el que se realizan las reglas tienen que tener una prioridad si alguno de ustedes conoce IP Table de Linux realmente sigue la misma estructura de reglas sigue una estructura que lee la primera regla y si la primera condición no se cumple entonces se pasa a la siguiente y así va hasta que encuentra una coincidencia de que se permite el paquete o lo rechaza y así exactamente de la misma manera son como funcionan las ACL así que en la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan descargar este archivo estén pendientes de los próximos videos y no olviden suscribirse a mi canal